Sobre el bosque tuyo soy, se queda Sobre el pueblo pequeño y la ciudad Sobre la cordillera, al lejano litoral Bendición, bendición Sobre cada rincón de mi tierra Bendición, ir a silvestre de cada lugar Islas y peces que habitar nuestro mar Bendición, ir a silvestre de cada lugar Bendición, bendición Bendición, ir a silvestre de cada lugar Bendición, ir a silvestre de cada lugar Bendición, bendición Soledad, la rincón de mi tierra Agua que baja del alto, va a luciar Llega la tierra que vuelve a terminar Niños que van creciendo, jóvenes en quien confiar Bendición, bendición Sobre cada rincón de mi tierra Bendición, sobre cada rincón Bendición, bendición Sobre cada rincón de mi tierra Bendición, bendición Bendición, bendición Sobre cada rincón de mi tierra Bendición, bendición Bendición Sobre cada rincón de mi tierra Bendición 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 Sobre cada rincón de mi tierra Sobre cada rincón de mi tierra Bendición 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 Gracias.